Muchas gracias. Muchas gracias. Los países que están en verde son los países que ya tenían legislación o que tuvieron legislación en el 2002. Los de color un poco más claro son los que tenían algún tipo de decreto o reglamentación. Y los que están en blanco son los que no tenían ningún tipo de reglamentación. Chile, al igual que México, se suma sin lugar a dudas a una tendencia mundial en donde en solo ocho años son 33 países más los que han aprobado legislaciones de este tipo. Es importante también reconocer que la tendencia actual, cosa que no sucedía antes, es que junto con la legislación se apruebe la existencia de un órgano llamado Consejo, como en el caso de Chile, Comisión, Instituto Federal, nosotros somos comisionados, como en el caso de México, que supervise la implementación de la ley y que resuelva una serie de dificultades que se van presentando. Luego, entonces, podemos afirmar tanto México como Chile están en el camino. Vamos a ver un poco los principios generales de la ley en México, lo que hace el Instituto de Transparencia, algún tipo de estadísticas. Creo que una de las grandes dificultades que hemos tenido en México ha sido sincronizar lo que sucede en la federación con lo que sucede en los estados. Eso llevó a todo el país a proponer una reforma a la Constitución y, de cualquier manera, tenemos retos presentes que podrían sumarse en la necesidad del mejor manejo de archivos, así como la Ley de Protección de Datos Personales. Los principios de la ley, de alguna manera compartidos con ustedes, el acceso universal a cualquier persona, se dice fácil, se implementa de manera muy complicada. Cuando, como servidores públicos, tenemos que trabajar para responder solicitudes en donde no sabemos quién la está haciendo, en donde no es necesario identificarse y en donde literalmente en México sucedió, y esto sucedió también, recuerdo bien la experiencia en Gran Bretaña, recibe unas solicitudes firmadas por Mickey Mouse, Winnie Pooh o personajes por el estilo, esto del acceso universal empieza a ser realmente molesto, porque yo como servidor público, ¿por qué tengo que contestarle a Mickey Mouse? ¿Por qué tengo que contestarle a alguien que no se atreve a identificarse? Suena sencillo a la hora de implementarlo. En realidad, lo que estamos diciendo es que cuando la información pública es pública por definición, es irrelevante quién la pida, y por eso tenemos que contestarle, no es a Mickey Mouse, no es a Winnie Pooh, es poner la información al servicio del público en general, y de los mexicanos en particular, o en este caso, de los chilenos. Lo que se conecta directamente con el siguiente principio de publicidad. Tenemos que vivir con la lógica de que los documentos que manejamos son por principio públicos y solo por excepción reservados. Evidentemente hay cortapisas importantes, desde luego seguridad nacional, seguridad pública. Nos obliga la ley también al principio de protección de datos personales, la cantidad de bases de datos que manejan los gobiernos no podrían funcionar sin bases de datos de sus gobernados, nos lleva a implementar medidas de protección de sus datos personales, en donde hay que proteger al individuo. Y en México ha sido fundamental, da un poco de cierta modestia decirlo, siendo yo parte del IFAI, pero ha sido fundamental el que exista una institución para monitorear el proceso de implementación de esta ley. La ley federal en México obliga a todo lo que es autoridad federal, al poder ejecutivo, al poder legislativo, al poder judicial y a los órganos constitucionales autónomos, entre los cuales seguramente ustedes habrán oído hablar de dos muy importantes. No son los únicos constitucionales autónomos, pero para ilustrar a qué me refiero. Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Federal Electoral. Ha sido una cierta dificultad el hecho de que el IFAI solo es autoridad para el poder ejecutivo. Es decir, todos los poderes tienen obligación de poner la información a disposición de la población, de resolver solicitudes de acceso, pero la forma de apelar o de interponer un recurso en el IFAI solamente es válida para el Poder Ejecutivo Federal, que no es poca cosa. Así ya no podemos con el trabajo. Son 240 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Y sin lugar a dudas, el grueso del presupuesto pasa por la Administración Pública Federal. El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública es la institución que debe garantizar el acceso a la información, proteger datos personales y fomentar la cultura de transparencia y rendición de cuentas. Más adelante vamos a ver sus funciones particulares, pero esto supone necesariamente que trabajemos en la promoción de la cultura y en acercar a la sociedad civil, organismos no gubernamentales y el público en general. Lo hacemos mucho a través de universidades, a través de periodistas, dando cursos de periodistas, al conocimiento y uso de esta ley. Esto genera ciertas tensiones, como es lógico, porque los servidores públicos reclaman un poco que el IFAI es juez y parte. Es decir, tenemos como obligación de ley decirle a la gente, utiliza la ley, incentivar que vaya y pregunte, y encima, una vez que preguntan, nos convertimos en autoridad que tiene que dirimir si la información estuvo bien dada o no bien dada, o si tienen derecho las instituciones de la Administración Pública Federal a reservar la información. Hemos trabajado en este camino y lo que tenemos que hacer constantemente es estar en un diálogo continuo con el público, desde luego, pero también en un diálogo continuo con los servidores públicos y con los responsables en cada una de las instituciones de buscar la información, se llaman estas unidades de enlace, de buscar la información hacia el interior de las instituciones y ponerla a disposición del ciudadano. Debemos, decía yo, garantizar el acceso a la información, proteger los datos personales. Muy rápido la gente aprende a usar esta ley para tratar de conseguir información del otro, cuánto paga el otro de impuestos, qué está haciendo, y dirimir, es parte de nuestro trabajo dirimir hasta dónde llega la información pública y cuáles son realmente datos personales.